Bienvenidos a la webinar de NFCYM. Saludamos a los agentes de pastoral juvenil en todo el país. El webinar de hoy es Caja de Hermanitas. Primera parte, cómo iniciar el grupo juvenil. Yo soy Darius Villalobos, director del Ministerio Multicultural de NFCYM. Es una bendición darles la bienvenida a más de 100 participantes en este evento formativo. Antes de iniciar, les comparto algunas indicaciones de logísticas con respecto a la participación en esta sesión de GoToWebinar. Primero, todo micrófono ha sido silenciado. Si tiene preguntas o comentarios durante la presentación de hoy, por favor, usa la sección para preguntas que aparecen en su GoToWebinar. Para hacer una pregunta, seleccione el área con el cuadro en blanco, escriba su pregunta y seleccione Enviar. Compartiré las preguntas y comentarios para que todo participante pueda verlas. Si tiene dificultades con el audio o la imagen, únicamente está relacionado con la calidad de la conexión al Internet. Si es así, ocupa ser a los programas que está utilizando o pida a aquellos alrededor de usted que se desconecten del Internet a la cincuenta hora. Usted puede ajustar el tamaño de su pantalla conforme lo necesita a seleccionar la opción en la línea entre Vista de Cámara y la pantalla de la presentación. Si su pantalla de webinar desparase, seleccione la biblioteca de GoToWebinar en su menú. El webinar está siendo grabado. Dentro de tres horas que el webinar haya concluido, recibirá un correo electrónico contiendo un enlace con acceso a la grabación. Por último, esta presentación está programada para una hora, con una sesión de preguntas y respuestas al final. Si ocupa retirarse antes de que concluyamos, simplemente utiliza el enlace de la grabación para continuar con la sesión que se haya perdido. Y ahora es mi placer presentarle a nuestra moderadora de hoy, Miriam Hidalgo. Hola a todos, yo soy Miriam Hidalgo y sirvo como la presidenta de la Federación para la Catequesis con Hispanos. Y estoy muy contenta de estar con todos ustedes hoy como su moderadora. El título de este webinar es Caja de Herramientas, Primera Parte, Cómo Iniciar el Grupo Juvenil. Y este webinar va a ser presentado por Verónica López y Armando Cervantes. Antes de empezar, vamos a tomar un momento para ponernos en la presencia del Señor, quien nos une en nuestra misión y ministerio con la Iglesia Joven. Oremos. Señor, te pedimos por todos aquellos que desean llevar a los jóvenes a conocer a Cristo. Deles la fuerza y la sabiduría para poder formar a estos jóvenes. Te pedimos esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos. Amén. 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 De nuevo, les quiero dar la bienvenida a este webinar presentado por Verónica López, estudiante de Boston College, y Armando Cervantes, director del Ministerio Juvenil de la Diócesis de Orange, California. Bueno, con esto les dejo con mis amigos Verónica y Armando. Adelante. Hola a todos. Yo soy Vero y me da muchísimo gusto que nos puedan acompañar en este día. Nos sentimos los dos, Armando y yo, muy agradecidos y muy privilegiados de poder mostrar este seminario en línea o webinar. Y bueno, como lo dijo Miriam, yo trabajo o trabajaba para la diócesis de Jackson, en la Pastoral Juvenil Hispana, y en estos momentos estoy terminando mi tesis en Teología y Ministerio en Boston College. Armando. Pues también es un honor estar con ustedes. Yo estoy en el sur de California, en la diócesis de Orange, y pues es un placer estar con ustedes y con mi amiga Vero para poder compartir, como dijo Darius, la primera parte. No queremos abarcar tanto. Vamos a iniciar los primeros pasos en cómo trabajar una pastoral juvenil. Y va a ser la primera parte de dos partes para poder compartirles, pues, algo tan importante y vital para todo coordinador y líderes de nuestras pastorales juveniles aquí en Estados Unidos. Claro. Y obviamente, como es la primera parte, queremos que sea algo útil para ustedes, que sea información que les sirva. Sabemos que esta información que les vamos a dar es importante y ustedes la pueden adaptar a como sea mejor para ustedes en su diócesis, en su parroquia. Y precisamente como es la primera parte, pues, no nos vamos a enfocar en algo tan grande, pero en algo que para ustedes sea más útil y más práctico. Exactamente. Entonces, antes de darles a ustedes toda la información y empezar, ¿cómo la ven si comenzamos con algunas preguntas? Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué grupo o con qué grupo de jóvenes ustedes trabajan? Ya sea preadolescentes, con adolescentes o con, perdón, con jóvenes, ¿no? Son jóvenes y jóvenes adultos. Entonces, ustedes pueden seleccionar, me parece que lo podemos hacer en el chat, ¿verdad? Y a lo mejor ahorita Darius, si puede ayudarnos. Si no se da la oportunidad de ponerlo, de que ustedes lo seleccionen, tal vez lo pudieran hacer en su chat. Y podernos decir para que nosotros podamos conocer quiénes son los participantes en este día y podamos mejor enfocar en lo que vamos a decir el día de hoy, lo que hemos preparado para ustedes a las edades con las que ustedes trabajan. Y es interesante, Vero, cómo dividimos hasta a veces el idioma. Porque hay algunos que decimos jóvenes y jóvenes adultos y hay algunos que decimos adolescentes y jóvenes. Entonces, dependiendo en diferentes partes que tú estás, a lo mejor tú les dices, no, pues son jóvenes, todos son jóvenes. Y nosotros en algunos lugares decimos, bueno, para hacer la diferencia y para que se entienda, pre-adolescentes son aquellos en middle school, adolescentes o jóvenes pueden ser aquellos en high school. Y los jóvenes o jóvenes adultos ya sería 18 en adelante. Pero es siempre interesante como la terminología también cambia en el estilo de pastoral juvenil. Claro. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda es, hay tres opciones. La primera es si estás en un grupo de jóvenes, seleccionas el número uno. Si estás a cargo de un grupo de jóvenes, seleccionas el número dos. Y la tres, si quisieras comenzar un grupo de jóvenes. Y me parece que en un momento Darius lo va a poder poner para que ustedes elijan. Y así poder saber también, pues, cuál es su interés. Igual, y estás ya en un grupo de jóvenes y también estás a cargo, entonces selecciona una y de esa manera podemos, podemos saber más de ustedes. Y fíjense que vamos a tener tiempo al final del webinar para poder responder a preguntas. Entonces, dependiendo en donde tú estés, ya seas coordinador de un grupo o parte de un grupo, pero a lo mejor algún día quieres comenzar uno, esperamos que este webinar te pueda ayudar para entender un poquito y compartir un poquito contigo algunos tips, algunas prácticas que puedan apoyarte. Pero al final tendremos un momento de preguntas para cualquier cosa que algo a lo mejor no se entienda o que quieras agregar como parte de la conversación. Sí, y me gusta mucho que dices eso, Armando, porque lo que queremos, la meta que queremos con este seminario, con este webinar en línea, es que encuentren conceptos o ideas que a ustedes les ayuden, ya sea para comenzar un grupo de jóvenes adultos, o si ya lo tienes, pues a lo mejor para que implementes algo nuevo o para que fortalezcas lo que ya hay en tu parroquia o en lo que tú estás involucrado, en tu diócesis, en donde sea que tienes o con quien estás trabajando con jóvenes y de las edades que sean, porque esto precisamente es para que tú lo puedas adaptar. Exactamente, y yo he tenido la experiencia de estar en diferentes grupos, habla inglés, habla español, hasta me ha tocado ayudar en una pastorela en México, en Tijuana, que está cerquita aquí al sur de California, pero con tantas experiencias, pues son las que vengo a compartir un poquito de las prácticas, pero ténganlo, por cierto, que no soy ningún experto, estamos todos queriendo siempre aprender y mejorar cómo servir a la juventud, especialmente a la juventud hispana. Claro, entonces todo lo que te presentamos, lo que les vamos a presentar aquí, pues les pedimos que lo vean o lo tomen con una mirada de fe, con una mirada de esperanza, porque al final de cuentas precisamente por eso le llamamos una caja de herramientas para ayudarte a comenzar, porque queremos que sea algo que tú puedas utilizar para mejorar donde tú estés. Nosotros solamente estamos siendo los instrumentos en este momento y bueno, pues ya Dios hará lo demás y ojalá que lo puedan ver de esa forma. No sé en qué momento es cuando sabemos que ya terminó la encuesta. No sé, creo que todavía están participando, ¿verdad? No sé si hay respuestas o ponemos a comenzar para que no se nos pase el tiempo. A ver, ¿cómo sabemos? Sí, de las tres opciones, los dos fue 48% de los dos opciones de dos y tres. Si estás cargado de un grupo de jóvenes y si quieres comenzar un grupo de jóvenes, los dos fue 48%. Como mitad y mitad. Mitad y mitad, muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Perfecto, pues con eso arrancamos. Pues vamos a comenzar para darle inicio y meternos en detalles. Más que nada comenzamos con el principio fundamental y que no se nos olvide porque a veces caemos en la trampa de que nos metemos a estos webinars y queremos estos pasos prácticos y pues nos enfocamos en todo lo que, los detalles. Y nunca mencionamos a Cristo, nunca mencionamos a Dios. Entonces, antes de comenzar cualquier tipo, cualquier detalle, pongamos el principio fundamental en el por cual estamos aquí. Estamos aquí para que el reino de Dios se haga vivo en la vida de nuestros jóvenes. Y esta experiencia de pastoral juvenil es un proyecto de ese reino. Y no nos podemos olvidar que todas las dinámicas, todas las actividades, todas las maneras de invitar a ese joven, al final de cuentas, es para que conozcan el amor de Cristo. Entonces, empezamos con este punto clave. Cristo nos dejó la misión de hacer discípulos, especialmente en este grupo tan importante de la juventud. Entonces, que no se nos pase este punto importante como parte clave de nuestra base fundamental para crear una pastoral juvenil. Muy bien. Entonces, lo que queremos nosotros enfocarnos en esta primera parte de esta caja de herramientas es sobre cómo iniciar el grupo de jóvenes. Aunque ya estés en un grupo de jóvenes, yo creo que siempre ayuda a refrescarnos un poquito la mente, la memoria en cómo es como iniciamos, cómo podemos seguir mejor. Entonces, se trata de la planeación pastoral, porque al final de cuentas, en algún momento u otro, al principio, al final, en medio, tendremos que hacer un plan de pastoral para tu pastoral juvenil. Es súper importante tener eso. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en tres puntos importantes. Así que no entren en pánico. A veces cuando escuchamos un plan, de repente todos nos paniqueamos y decimos, híjole, es que yo no soy buena para eso, o es mucho. Pero, pues, planear realmente no es tan difícil como parece. Entonces, los puntos importantes que nosotros, Armando y yo, vamos a tocar son el aprender y dar a conocer la pastoral juvenil. Ese es el número uno. El segundo es formar un equipo líder. Y el tercero, convocar a los jóvenes. Así que, iniciando con el primero, Armando, si nos puedes dar más detalles sobre este. Sí, el primero, este, y más importante, y lo interesante de, si se fijaron en la imagen, es que es un círculo. O sea, no tiene que siempre comenzar en este punto. Pero nosotros pusimos este como el primero para comenzar, aprender y dar a conocer la pastoral juvenil. O sea, empaparnos de la información que existe, porque hay tanto documento buenísimo, los obispos de autores que nos hablan y nos comparten sobre la realidad de los jóvenes. Si no han, este, leído las conclusiones del quinto encuentro, o este, las conclusiones, perdón, de la pastoral juvenil y el primer encuentro nacional, si no han leído el documento de Renewing the Vision o Renovemos la Visión de los Obispos de Estados Unidos, hay documentos que nos podemos empapar para conocer estas realidades de pastoral juvenil. Y el aprenderlo nos da las pautas para hacerlo y darlo a conocer con personas que necesitamos que nos apoyen, o que a lo mejor necesitamos que ellos conozcan también lo importante de la pastoral juvenil para que estén como aliados, como personas que apoyan nuestro trabajo, porque al final de cuentas, pues esto no se hace solo. Eso se va a hacer en comunidad y en conjunto. Entonces, como primer paso, esta idea de aprender y dar a conocer la pastoral juvenil se nos hace clave porque a veces hemos notado que no muchos nos hemos empapado. Sabemos que es un grupo juvenil, pero no sabemos exactamente los pasos a seguir sobre el ministerio, la pastoral. Pero, ¿tú sabes qué quiere decir pastoral? Siempre usamos esta palabra, pero a veces no sabemos qué es. ¿Sabes qué es? Pues pastoral yo creo que viene de la palabra pastor, ¿no? Exactamente. Y la idea de un pastor es que guía, ¿no? Que guía un proceso, que guía a unas personas. Entonces, si un pastor guía a sus ovejas, así nosotros la pastoral es el trabajo de iglesia que pastorea a nuestros jóvenes. Entonces, de cierta manera, empaparnos de esa realidad es importante porque si vas a ser servidor, coordinador, líder de estos grupos, tienes que conocerla y darla a conocer. En el siguiente diapositivo, en el siguiente slide, hay algunas preguntas que nos dan un poquito de información sobre qué preguntas deberíamos de hacernos nosotros. Para nuestra ciudad. Perdón, Armando. Verónica, posiblemente tienes que mover al siguiente slide. Gracias. A ver. ¿Listo? ¿Ya lo hice? No. A ver. ¿Y ahora? Bueno, si yo tengo acceso ya al mouse, déjame entonces. Sí, tienes acceso. Ok. Bueno, como en todo, siempre hay dificultades, técnicas. Y nos la hace difícil. ¿Ya lo moví? ¿Ya está donde debe estar? Ya no estoy moviendo yo absolutamente nada. ¿Estás en el slide que dice el principio fundamental? Ah, no. Ese no. Ese no. Ese no. ¿Contento? ¿Convocar? Allí. Ahí es donde queremos estar, ¿no? Las preguntas. Las preguntas. La primera que dice, ¿qué está surgiendo ahora entre los jóvenes? ¿Qué es lo que más sobresale con respecto a los jóvenes en este tiempo? Y estas preguntas que nos podemos hacer nosotros es para que conozcamos a los jóvenes en nuestra comunidad. Es bien interesante y a lo mejor tú, Vero, puedes compartir un poquito sobre esto. Los jóvenes de California a lo mejor son distintos a los jóvenes de Jackson o a los jóvenes de Florida o de Nueva York. Entonces, yo les puedo compartir qué funciona para los jóvenes en California. Pero a veces eso no quiere decir que funcione para los jóvenes de su comunidad. Entonces, es importantísimo hacernos estas preguntas porque al conocer la pastoral juvenil y conocer las realidades de los jóvenes, podemos combinar eso para crear verdaderamente una respuesta para nuestra juventud. Claro. Y es muy importante lo que acabas de mencionar porque la realidad que hay en California no es para nada la misma que hay en la diócesis de Jackson, Mississippi. Entonces, por eso es importante estas preguntas que menciona Armando, porque creo que con esto puedes saber mucho más acerca de tu propia realidad en tu parroquia de los jóvenes con los que tú estás trabajando. Y aunque sí ayuda muchísimo y te abre tu mente completamente el conocer qué es lo que está pasando con otros jóvenes en otros lados del país, también es bueno concentrarse en qué es lo que está pasando en mi parroquia para que yo los pueda atender y podamos servirles mejor. Como dijo Armando hace rato, no podemos dar lo que no tenemos o lo que no conocemos. Entonces, por eso es importante empaparnos nosotros mismos de qué es la pastoral juvenil y este tipo de preguntas nos ayudará un poco a poder enfocarnos en qué es lo más importante. Y con eso, pues, nos vamos a las preguntas, a unas preguntas que son un poco más específicas. ¿Y por qué más específicas? Bueno, pues, porque precisamente, como lo dije hace rato, van directamente enfocadas a los jóvenes que yo quiero atender o con los que yo estoy participando o con quien yo estoy trabajando ahorita en mi parroquia, ¿no? ¿Quiénes son los jóvenes que están siendo atendidos en la parroquia y quiénes no? Porque también es importante ver quiénes son los muchachos que a lo mejor ni siquiera van a misa o ya se alejaron, ¿no? Estuvieron yendo y ahorita ya no van. Entonces, también tenemos que saber qué pasa con esos muchachos. Entonces, ¿qué consideran los jóvenes que es una propuesta pastoral de buena calidad? A mí esta pregunta me gusta mucho porque creo que lo que significa una buena pastoral juvenil para mí, a lo mejor no es lo mismo que los muchachos están esperando, ¿no? O que ellos tienen en su mente qué significa estar en un grupo de jóvenes. Entonces, eso es importante. La siguiente, ¿qué consideran los jóvenes que les atrae o que los cautiva en términos de una buena pastoral juvenil? Ahí viene a lo mejor en lo que pueden pensar, ¿qué actividades tenemos que hacer, no? Cosa que vamos a tocar un poco después, pero desde ahí empiezan las respuestas que necesitamos para una buena pastoral. ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Qué no funciona? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué necesitamos desechar? ¿Qué necesitamos de los jóvenes que a lo mejor no está funcionando actualmente y cuáles son realmente las necesidades de los jóvenes? Y por último, ¿qué es lo que escuchamos de los propios jóvenes? ¿Qué ellos nos han dicho a nosotros? Como nos dice el Papa Francisco, escuchar es tan valioso y tan importante. Y qué mejor que escucharlo de la voz de los propios jóvenes, como lo vimos ahorita en el quinto encuentro, sonó y sonó una tras otra, tras otra vez, que lo que queremos es escuchar qué es lo que los jóvenes quieren. Y cómo ellos se identifican con relación a la iglesia, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo en la iglesia, cómo se identifican con la iglesia, qué es lo que los llama, qué los identifica con la misión de la parroquia y con Dios. Entonces, estos son unos tipos de preguntas que ustedes pueden utilizar. Para ahí se dan una idea de cómo trabajar mejor con los jóvenes con los que ustedes están relacionándose. Sí, y mucho, porque a veces, como dice Vero, no escuchamos. Pensamos que ya los conocemos, porque yo fui joven, yo sé lo que necesitan y lo que ellos están pensando. Pero a veces, este es un error que a veces hacemos como coordinadores, que no escuchamos y no hacemos estas preguntas. Pero estas preguntas van a darnos las claves para hacer una buena pastoral juvenil. Claro, y a lo mejor se puede preguntar, bueno, ¿y cómo hacemos estas preguntas? Bueno, pues, de diferentes maneras. Pueden utilizar encuestas, entrevistas o pequeños grupos o grupos focales, como les llaman a veces. Y si es una muestra grande de gente, pues mejor, porque entre más grande sea el grupo, pues más gente están incluyendo, más jóvenes. Y qué intereses son los que tienen los muchachos, también es importante saberlo. Y bueno, entre más información tengamos, pues como que más se apega a la realidad de nuestra parroquia. Que si tenemos un grupo muy pequeñito, entonces no vamos a tener el mismo resultado que si hubiera un grupo de jóvenes más grande. Entonces, es importante que nos concentremos en las cosas que son importantes a preguntar y que lo analicemos, que seamos honestos con la realidad. Si estamos viendo que está de la patada en la parroquia con los muchachos, pues igual lo tenemos que reportar, lo tenemos que saber. Pues porque si no, no podemos empezar, si decimos que todo está de maravilla o viceversa. Y esto también después nos va a ayudar a tomar mejores decisiones para cuando estamos en nuestro grupo de jóvenes. En el momento de qué cosas planear o cómo lo platico con mi párroco, etcétera. Entonces, recopilar esta información y todo esto también nos va a ayudar a darnos cuenta de los dones y talentos que tiene cada uno de los jóvenes que estamos entrevistando o en las encuestas también. Así que, pues solamente recopilar la formación que sea útil y pues con eso lo que sigue es, obviamente, pues algo muy importante que es platicar con nuestro párroco. No lo podemos dejar fuera de, porque al final de cuentas, pues el grupo juvenil, pues es de la parroquia. Entonces, el párroco sí tiene que saber, tenemos que pedirle ayuda y a otros líderes de la parroquia también. A Armando y yo platicábamos que a veces no siempre los jóvenes están como, igual no siempre el párroco está de acuerdo o como que no se involucra tanto, ¿verdad? Pero eso no nos debe de quitar la motivación de seguir y también debemos de tener en cuenta que es importante sí platicarlo con el párroco para que él sepa por qué lo queremos hacer, por qué queremos iniciar, cuáles son nuestras ganas y empaparlo a él de esas mismas ganas o quizá él también quiera hacerlo, pero no tiene la gente como empezarlo. ¿Qué piensas, Armando, sobre eso? No, definitivamente. Yo lo he visto, yo lo he visto yo creo que varias veces donde el error más grande es que decimos, no, pues yo ya escuché la voz de los jóvenes y los adultos no entienden, entonces yo lo voy a hacer. Pero donde llega la barrera es que el liderazgo no lo sabe y a lo mejor estuvieran abiertos a la idea, pero como no se les compartió, como no se les dio la oportunidad de escuchar las necesidades, ahí se termina las ganas, el interés. A veces hasta el joven dice es que la iglesia no ni me abrió las puertas por lo mismo, porque nunca se supo que esto estaba sucediendo. Entonces, para mí es un punto importantísimo. El párroco al hablar con el párroco no quiere decir que él te va a ayudar y te va a dar todo lo que estás queriendo. A lo mejor, simple y sencillamente, yo te apoyo, no voy a hacer nada, pero te voy a dejar que continúes trabajando. Ya con ese apoyo me dio todo para poder ir a servir. Ya con eso me dijo estoy estoy de acuerdo con este trabajo que estás haciendo. Sigue adelante. Y para mí, eso ya nos da la oportunidad de seguir adelante. Sí, y también, por ejemplo, pedirle al párroco o si en su parroquia hay un, ¿cómo se llama? Consejo parroquial. Si hay un consejo parroquial, también pedirle a las personas a lo mejor una lista de las pequeñas, de las comunidades, de equipos, de eventos, de actividades parroquiales, incluyendo las actividades para recaudar fondos, o una lista de los voluntarios más activos en la parroquia. Eso nos sería muy útil. También de tener una lista, a lo mejor, de los voluntarios nuevos, porque pues a lo mejor esos son personas potenciales, ¿no? Que queremos invitar al grupo, que queremos que se involucren en la pastoral juvenil. Y, bueno, pues toda esta experiencia nos va ayudando a tener una experiencia de colaboración con el párroco y en nuestra iglesia, con todos los demás líderes que existen en nuestra parroquia. Así que, bueno, pues esta es una forma de poder comenzar. Y una forma en la que podemos ir recaudando todo este análisis de información que vamos recaudando, que vamos platicando con el párroco, es con un método que se llama FODA, que ahorita nos va a explicar Armando. Sí, mira, FODA en español o SWAT en inglés es muy popular. El FODA en español tiene que ver con cuatro pasos, o sea, cuatro pasos de que después de recopilar toda esta información, de hablar con el párroco y que te dé el sigue adelante, el FODA te va a dar todas las posibilidades de ver dónde comienzo, qué necesidades hay, en qué me tengo que preocupar, porque FODA quiere decir fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. O sea, fortalezas, ¿qué ves lo bueno en tu parroquia? No, pues que jóvenes involucrados, que el párroco tiene voluntarios, que el párroco nos quiere ayudar, que hay recursos. ¿Qué oportunidades hay? Bueno, es que necesitamos, ¿qué oportunidades hay para que este grupo sea un éxito? Debilidades, a lo mejor en tu parroquia o al hablar del párroco, párroco y si sabes que es que aquí nos falta mucho, no hay cuartos, no hay dinero, no hay, bueno, esas van a ser debilidades que yo voy a tener que saber como coordinador y voy a tener que trabajar con el equipo para que podamos apoyarnos mejor, para que sea un mejor, una mejor pastoral juvenil. Amenazas, yo creo que es la que se oye un poquito más miedosa, pero amenazas quiere decir qué cosas son importantes que tenemos que o arreglar o entender muy bien, porque estas amenazas pueden hacer, no que la pastoral juvenil se haga difícil, sino que no exista. Entonces una amenaza es algo que puede destruir la pastoral juvenil, entonces tenemos nosotros que entender o hacer este análisis a través de la FODA, para poder saber nuestras fuertes debilidades, oportunidades y amenazas, pero es un muy buen duble paso práctico para que cualquier grupo pueda utilizar estos pasos para conocer su realidad. Sí, exactamente, y a lo mejor como estaba platicando Armando, a lo mejor nos vamos a encontrar con algunos obstáculos, pero no se preocupe porque para cada obstáculo siempre hay una solución. Bueno, Armando y yo estuvimos platicando mucho sobre esto porque sabemos, por experiencia propia, en mi diócesis yo tuve muchos obstáculos, y a lo mejor podemos escuchar algo similar en otras parroquias, en otras diócesis. ¿Sabes qué? Pues a lo mejor no, la pastoral juvenil no es necesaria porque ya existe la oficina de Youth Ministry, o ya hay algo, entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Ya nos damos por vencidos? Pues no, porque entonces podemos buscar otras oportunidades, otra manera de hablar con el parroco o con los líderes en la parroquia, y explicar por qué es importante tener un grupo de pastoral juvenil. Y como vimos, no solamente hay una diferencia en las edades y cómo los dividimos, pero también en la mentalidad, la forma en la que a lo mejor algunos dividen a los jóvenes, no es la misma que nosotros conocemos, pero podemos adaptarlo a la realidad de la parroquia. Entonces, buscamos otras alternativas. Otro obstáculo puede ser, bueno, es que no hay recursos, no hay tiempo, no hay lugar, no hay espacio. Y no, pues, pácatelas, ¿no? O sea, cosa mala. Pero entonces, ahí buscamos otras personas de apoyo. Por eso es importante, no solamente decir, bueno, solamente somos jóvenes, pero necesitamos buscar otras personas que también nos puedan apoyar, porque es rodeándose de gente, de un buen equipo, y del que vamos a hablar más adelante, que es como podemos tener una mejor pastoral juvenil. Entonces, buscamos otras personas que nos puedan apoyar. Por ejemplo, puede ser alguien en la administración en la parroquia, ¿no? Que esté muy involucrado, o sus hijos están allí. O a lo mejor algún otro líder, los ministros de Eucaristía, o los lectores. Alguien más que nos pueda apoyar y que quiera ser parte de nuestro equipo de líderes, que quiera acompañarnos en esta misión, y que buscamos otras alternativas. Así que, pues, no hay que darnos por vencidos. No, Ibero, yo diría que el mejor análisis que hagas y mejor encuestas que estés haciendo preguntas, estos obstáculos no van a ser problema, porque ya con el análisis que hiciste, y con el conociendo la pastoral juvenil, esos obstáculos van a ser fáciles, porque al decir, busco otras personas de apoyo, pues, ¿a quién busco? Pues, todas las personas con las que hablé, con las que platiqué, que me enseñaron entusiasmo. O sea, estos pasos decimos, a lo mejor es, ay, ¿cuándo comienzo el grupo? Yo ya quiero comenzar el grupo, no quiero hacer todo este trabajo. Pero este trabajo te va a ayudar para que estos obstáculos no sean ningún problema. Y precisamente por eso estábamos platicando este rato, que es fundamental el formar un equipo líder, un buen equipo. Como les dije hace rato, planer no es tan difícil como parece si sabemos hacerlo bien desde el principio. Por eso es importante esa herramienta de la que les hablamos hace rato, para que puedan empezar bien una planeación pastoral. Y toda planeación pastoral siempre tiene que ver con personas y con relaciones, porque eso es lo que nos enseña Jesús, a ser hermanos todos. No podemos estar solos. Entonces, si nos acompañamos de un buen equipo, podemos hacer un gran plan. Si tenemos un grupo de personas que quieran comprometerse para crear o para hacer avanzar una gran pastoral juvenil en la parroquia, y tenemos el corazón puesto en ello, entonces tenemos lo esencial y podemos comenzar. Así que yo creo que esto es súper, súper, súper importante, el tener un buen equipo de líderes desde el principio, para que podamos de esa forma entonces comenzar nuestra pastoral juvenil fuerte desde el principio. ¿Algo que quisieras comentar en eso, Armando? No, no, pues yo estoy de acuerdo contigo. El equipo va a ser clave para poder trabajarlo, porque va a haber momentos donde como todo, pero tú y yo hemos platicado que a veces como equipo nos tenemos que apoyar mutuamente, porque va a haber momentos donde todos vamos a estar en la misma página y listos para trabajar. Y en otro momento, a lo mejor yo estoy un poquito más callado, más calmado, y necesito que tú me motives. Entonces, entre mejor el grupo se conoce, se conecte, y como tú dijiste, que se relacione, que se apoyen mutuamente, más fuerte va a ser el plan que van a poner en acción. Claro. Entonces, obviamente si no hay gente involucrada, como estaba mencionando Armando, pues entonces no puede haber un grupo. Y es importante que nosotros podamos conocer eso desde el principio para que podamos alearnos de gente que nos va a apoyar y que tiene los mismos ideales, que se alinean a la misión de la iglesia. Y bueno, con esto también existen algunas preguntas que son un poquito más específicas. A ver, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? Estamos en la misión, perdón. Sí, la claridad de la misión es clave, Vero, porque a veces yo he notado que cuando agarramos gente que viene y es parte de nuestro grupo, tienes personas que vienen porque yo quiero ayudar y servir a la juventud. A mí me ha llamado el Señor a servir a la juventud, con mi tiempo, con mi talento. Y eso es lo que quiere decir claridad de la misión, es de que tengamos claro por qué estoy aquí. A veces yo quiero ser parte de un grupo porque la chava me gusta y pues yo quiero estar en el grupo porque yo estoy aquí por la chava. ¿Sabe cuál es la misión? Pero a mí no me importa, yo estoy aquí por la muchacha. Y a veces hemos caído en la trampa de que el grupo no está bien unido porque no tienen bien claro por qué están allí. Y un grupo enraizado en oración, enraizado en su vocación y su llamado a servir a la juventud, para mí tiene mucha más fuerza y tiene el apoyo del Espíritu Santo que está guiando el proceso a un grupo de jóvenes que dicen, bueno, yo estoy aquí por, yo no sé por qué, pero me invitó Vero y pues por eso vine. Qué bueno que lo invitó Vero, pero queremos que en algún momento dado lleguemos a que tengamos claro por qué estamos aquí, por qué Dios me ha llamado a este momento. Y si fue por invitación o fue por la chava primero, pues qué bueno, pero que lleguemos al punto donde yo me tengo que hacer la pregunta, pues cómo Dios me está llamando a seguir viviendo, cómo Dios me está llamando a ser mejor discípulo, porque al final de cuentas, este equipo va a ser Jesús para esos jóvenes. Van a ser los que van a pastorear en la pastoral juvenil en tu parroquia. Entonces, para mí, importantísimo. Sí, y precisamente para ayudarnos a ver cuál es la misión o cómo nos podemos todos empapar de esto primero para saber cuál es el objetivo del grupo, cuál es el objetivo de la pastoral juvenil, porque como dices, a lo mejor lo primero es algo que nos atrae, pero bueno, a lo mejor ese es el caminito, esos son los pasos, esa es la persona, pero ya una vez que llegamos, entonces a lo que vamos. Y estas son algunas preguntas que nos pueden ayudar a también formar un buen equipo líder desde el principio, porque todos estamos, como que nos podemos conectar, hacemos clic, y todos sabemos que el objetivo, como dijiste desde el principio, pues es Jesús. El objetivo de la pastoral juvenil y el centro siempre es él. Una pregunta, por ejemplo, es, ¿qué es aquello por lo que están profundamente apasionados? ¿Qué es lo que a mí me apasiona, a mí me llena? Y si es lo mismo que a esta persona, a mi amigo o mi amiga, bueno, oye, vamos a hacer la pastoral juvenil, vamos a hacerlo juntos, podemos hacerlo juntos, tú tienes tus talentos, yo tengo los míos. ¿Qué es aquello en lo que pueden ser mejores en el mundo? Dentro de los grupos juveniles sabemos que hay mucha gente que a lo mejor son muy creativos, a lo mejor son muy buenos en la logística, son muy buenos haciendo o formando estrategias, son muy buenos relacionándose. Entonces, cada uno con sus talentos y nuestros dones, vamos a ir armando algo muy padre como equipo para que de esa manera la pastoral juvenil pueda funcionar mejor. ¿Y cuáles son las prioridades y metas? Súper importante, porque si no tenemos una prioridad y no tenemos meta, no sabemos hacia dónde vamos a llevar la pastoral juvenil. Muchas veces, me imagino que a muchos nos ha pasado y creo que igual pasa en California, que en Mississippi, que en Carolina del Sur, que si no tenemos una meta y no sabemos hacia dónde va o hacia dónde estamos dirigiendo la pastoral juvenil, pues se queda en el camino y hasta ahí llegó. Y aunque la pastoral juvenil sí es transitoria y sí, bueno, vamos creciendo y no siempre vamos a ser jóvenes o no siempre vamos a estar en el grupo de jóvenes, obviamente no se tiene que acabar. Una buena pastoral continúa y tiene una buena base y puede continuar para los que siguen, ¿no? Los muchachos que van detrás de nosotros. Un concepto que a mí me gusta mucho, que lo leí precisamente al estar haciendo esta presentación, fue un trabajo que hice en Boston College y que me gustó muchísimo, era el concepto del erizo o el hedgehog. No sé si lo has escuchado, Armando, pero habla sobre la fuerza y la simplicidad de estas pequeñas criaturitas que son geniales y que la idea se basa en una antigua parábola griega que dice, el zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe solo una gran cosa. Mientras el zorro trata de atrapar al erizo con tácticas muy complejas y planes súper elaborados, nunca tiene éxito porque el erizo tiene una estrategia simple e infalible. Se enrosca haciéndose una pequeña pelota de espinas afiladas. El zorro mira esa defensa y obviamente pues se retira súper frustrado porque ya valió todo lo que, la estrategia y todo lo que estuvo ahí, ya no sirvió nada. Entonces todos los días ocurre lo mismo. El astuto zorro todo el tiempo quiere calcular nuevas cosas y nuevas formas de ataque. Mientras que el erizo muy calmado y decidido continúa con la vida. Y el erizo siempre gana. Entonces las personas y los grupos podemos ser o zorros o erizos. También en la pastoral juvenil, mientras los zorros se enredan en complicadas maneras de sobrevivir y avanzar, los erizos han alcanzado un solo concepto decisivo que unifica y que guía. Entonces tu pastoral juvenil, ¿qué es o qué quieres que sea? ¿Un zorro o un erizo? Entonces mucho de esto tiene que ver en que te enfoques en que tu pastoral juvenil tenga ese concepto de erizo. Que a lo mejor no vamos a tener una súper estrategia luego, luego al principio. Pero podemos ir ayudándonos con estas preguntas pensando, ¿qué es lo que nos va a guiar? Y bueno, también en esto encontramos obstáculos y encontramos también soluciones. Por ejemplo, algún obstáculo, Armando, del que dijimos mucho, que un grupo puede ser muy pequeño y que no haya variedad de personas y edades. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, Armando? Pues hay que buscar diferentes personas. Hay que, para mí, a veces lo que hacemos es que si yo soy de cierta edad, yo al que atrapo son las personas que son de mi edad. ¿Cómo le hacemos para tener diferentes edades, diferentes personas, para que nunca tengamos ese problema? A veces, como cuando trabajamos mucho con preadolescentes y con adolescentes, tú dices, no, pues yo no soy papá, yo no soy padre de familia. O sea, ¿cómo le haces para tener un padre de familia en tu grupo? A lo mejor que no sea parte de tu equipo el 100%, pero que te aliente cuando tienes preguntas sobre qué es hacer padre de familia, qué es ser un padre que tiene que preocuparse por su hijo. Uno, entre más variedad y diversidad haya en tu grupo, en tu liderazgo, mejor vas a poder trabajar y servir a tus jóvenes. Claro, también puede ser el que, como hablamos ese rato, pues como que se nos baja la pila. Así decimos en México, se nos baja la pila. Y pues sí, te desmotivas porque de repente empiezas con una emocioncísima de voy a hacer esto, o sea, te quieres comer el mundo mañana. Igual y lo puedes hacer y lo podemos hacer. Pero de repente llega el momento en que empiezan estos obstáculos o los no, 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 y entonces te empiezas a desanimar, como que se te, todo se te empieza a nublar. Y entonces regresamos una vez más y todo el tiempo a que Jesús es siempre el centro. Siempre el centro. Lo que nos unifica en la pastoral juvenil es saber que seguimos a Jesús y que siempre, 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 toda la vida va a haber muchos problemas y va a haber obstáculos porque no vivimos en un lugar perfecto. Ojalá que fuera así, pero no lo es. Y Jesús nos hace, nos ha enseñado a que a pesar de todo eso, seguimos. Y él mejor que nadie, Jesús mejor que nadie, nos ha dado ese ejemplo. Así que con esto, pues pasamos a nuestro segundo punto de nuestro contenido de este seminario, nuestro tercer punto. Vamos al tercero. El primero fue aprender y conocer de la pastoral. El segundo fue un equipo importante. Y ahora el tercero, convocar a los jóvenes. Que yo creo que ustedes pensaron, vamos a comenzar con convocar a los jóvenes. Porque si estamos hablando de herramientas y pastoral juvenil, se tiene que ver con convocar a los jóvenes. Pero como que les hicimos unos primeros pasos antes de llegar a ese para que nos enfoquemos en puntos importantes que tenemos que usar como preparación. Y ahora en ese tercero, llegamos a la parte de convocar a los mismos jóvenes. Porque pues ya sabemos que el convocarlos, el juntarlos, el que se conecten, es una maravilla cuando se juntan. Porque ellos mismos hay energía, hay diversión, hay locura. Y que a veces hasta como coordinadores estamos, ¿cómo lo hacemos con tanto joven? Pero eso es lo que queremos, que el joven sienta ese calor, ese aliento de su comunidad parroquial, de su iglesia. Que su iglesia lo ama, que Dios lo ama, y que en esta comunidad no se le va a juzgar, sino se le va a amar. Exactamente. Y con esto, recordamos otra vez que Jesús los llama, y tú, cada uno de ustedes está en la pantalla, son quienes los reúnen. Ustedes los convocan, pero realmente Jesús es quien los está llamando. Así que es importante en esta parte, en donde les queremos hablar de la importancia de escoger prioridades y metas, y la importancia de enfocarse en qué vamos a escoger para atraer a los jóvenes. Aquí viene esta parte, ya los vamos a convocar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué los vamos a traer? ¿Qué actividades vamos a elegir que los van a atraer a nosotros, que los van a atraer a la parroquia, que los van a acercar a Jesús? ¿Qué es lo que vamos a escoger? ¿Qué es lo primordial para que ellos se empapen de eso que les va a dar la motivación para seguir? Y eso es solamente Jesús. Entonces, es muy importante que pensemos en qué actividades van a tener un impacto verdaderamente transformador en la vida de los jóvenes. Y ya sea preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes, jóvenes adultos, tenemos que ver con qué edades estamos trabajando, con qué edades nos estamos involucrando, porque no podemos hacer una actividad que es para unos muchachos de 18 años con los adolescentes, porque a lo mejor, pues obviamente la madurez no es la misma. Pero lo que sí es lo mismo es que la prioridad siempre es que tengan ese encuentro primero con Jesús. Entonces, por eso es bien importante que cuando desarrollen su plan pastoral, tengan en cuenta que las actividades tienen que estar siempre alineadas con la misión de la iglesia y con la misión en su parroquia. Cada parroquia tiene una misión, una misión parroquial. Y entonces su pastoral juvenil y las actividades que tienen tienen que ir enfocadas también y alineadas a esa misión, para que al mismo tiempo haya esa congruencia y esa colaboración dentro de su parroquia. Y también, bueno, pues que piensen en un periodo, ¿no? Un periodo de dos o tres años. ¿Qué va a pasar en dos o tres años con esta actividad que comencé hoy, no? ¿Qué va a pasar si hoy quise hacer, no sé, la primera actividad? Ahorita nos va a hablar más hermano de eso. Un encuentro, un retiro. Bueno, ¿qué va a pasar de aquí a seis meses, no? ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que eso es lo más importante, que al escoger las actividades con las que vamos a traer a los muchachos, siempre tengamos en cuenta que lo número uno y la prioridad siempre va a ser Jesús. Sí, y ese encuentro, ese encuentro personal con Cristo es la clave para cada actividad que hagamos. O sea, para mí, un retiro tiene muchísima validez y se me hace que yo y Verón estábamos de acuerdo cuando apenas lo platicamos. Pues el retiro es algo especial, no solamente porque le llamamos retiro. Es un espacio y momento que se le da a personas a de veras tener la experiencia con Cristo que deberían de tener. Pero nunca nos damos ese tiempo porque el teléfono lo tenemos, porque ya estamos viendo el reloj y ya se va a acabar la noche. Entonces, un retiro para nosotros tiene muchísima importancia porque va a ser ese encuentro con Cristo más personal. Pero no solamente hay retiros. Hay noche de adoración que podemos hacer. Hay clases de Biblia que podemos ofrecer. Hay eventos comunitarios que podemos representar a la parroquia. Hay eventos de servicio social para servir a los más necesitados. Todos estos tipos de eventos los tenemos que ver con el ente. Hacen un encuentro personal con Cristo porque si lo hacen es algo que podemos hacer para convocar al joven. Pero convocar al joven no tiene que ser solamente uno. Tenemos que ofrecer una variedad de opciones porque a veces caemos o fallamos porque solamente ofrecemos un momento, un espacio y es todo. Y el joven dice, pues yo quiero, estoy buscando más o yo no puedo reunir ese día. Entonces, tu pastoral debe de ser suficientemente amplia para ofrecer una variedad de espacios donde se pueden convocar a esos jóvenes. Exactamente. Y con esto, pues viene obviamente que hay que ser muy, muy disciplinados en todo plan que vamos a implementar. Pero en la pastoral juvenil es muy importante tener en cuenta que tenemos que tener mucha paciencia, muchísima paciencia porque no todo va a ser de la noche a la mañana y un plan no es, hoy lo planeamos y hoy lo hacemos todo, se ve muy bonito en papel y mañana lo implementamos porque así no va a suceder. Entonces, tenemos que pensar en que lo más importante de todo es la implementación, es la razón de ser de un plan, es la razón de ser de comenzar un grupo de jóvenes. Como dijimos ese rato, a veces empezamos con la idea, pero hasta allí se quedó porque no se pone en acción o ya no lo seguimos. Entonces, por eso el empezar un grupo de jóvenes adultos, de jóvenes adolescentes, de preadolescentes, cualquier grupo de pastoral juvenil, pues requiere de mucha diligencia, mucha disciplina, paciencia, pero sobre todo mucha fe. Fe en por qué lo estamos haciendo, por qué y para quién. Así que es súper importante eso. Cuéntanos de algunos obstáculos y soluciones que podemos encontrar. Si hay una implementación de plan, aunque tengamos a veces todo bien preparado, a veces la emoción se disminuye, así como dijo Vero, o se baja la pila. Pero si tenemos un buen plan, si yo no estoy o la emoción se disminuye, el plan puede continuar. Entre mejor el plan está preparado, está organizado, mejor vamos a que esa emoción ya no, si se disminuye, alguien más puede apoyarte o saber qué está sucediendo. También seamos honestos. A veces estamos ocupados, es tiempo de clases o es tiempo de exámenes y estamos a veces ocupados que no nos damos el tiempo. Entre mejor el plan, mejor la pastoral. A veces hay un desacuerdo entre el grupo y podemos tener un desacuerdo y por eso no trabajar en conjunto. El trabajar y tener el mismo objetivo, el tener un buen plan organizado, nos ayuda a que ese obstáculo no sea problema. Exactamente. Y con esto regresamos como empezamos. Dijimos que lo fundamental era Jesús, es Jesús. Y solamente recordando finalmente, ya casi por terminar nuestro seminario en línea, nuestro webinar, que en esta caja de herramientas queríamos enfatizar mucho que todos los conceptos, ideas, todas las herramientas que tratamos de darles en esta primera parte, aunque sea muy corto, tratamos de irnos a lo práctico. Y al final de cuentas, siempre terminamos regresando a que en todo lo que ustedes planeen o quieran organizar en la pastoral juvenil, se alinea a la misión de la iglesia y siempre, 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 lo importante es que siempre haya espiritualidad. No solamente para ofrecerla a los jóvenes con los que vamos a trabajar, pero para nosotros mismos. Porque si como líderes o como grupo de líderes no estamos así y no tenemos siempre presente esta espiritualidad, a lo mejor nos enfocamos mucho en dar, en dar, en dar, o en el servicio. ¿O qué voy a hacer? Vamos a hacer un retiro. Y la próxima semana vamos a hacer un torneo de fútbol. Y entonces se nos olvida que Jesús es el centro y que la espiritualidad debe ser parte central de todo grupo juvenil, especialmente en el equipo, porque somos el equipo timón. Bueno, así que, ¿algo más que quieras agregar, Armando? Lo único que yo terminaría es compartiéndoles con ustedes. A mucha gente siempre me pregunta, pues, ¿cuál es el mejor recurso? ¿Dónde comienzo? Y la verdad es que, así como nos dice Vero, o sea, la Biblia, las escrituras, la oración es lo fundamental. Ya de allí, si estás buscando algo práctico, ¿qué estás buscando? Un manual para retiros, un manual para dinámicas, actividades, o sea, allí ya existen recursos y puedes, para eso puedes ir a la red, puedes ir a CEPI, puedes ir a NFCYM, que te dan diferentes opciones, porque hay bastantes recursos. Pero si no se nos olvidan esos fundamentales, o sea, el rezar, el leer la Biblia, el, este, a que el espíritu nos ayude a nuestro equipo, con eso tenemos para tener ya un, este, pues, los pies bien plantados, como decirlo de esa manera, para que haiga fruto. Exactamente. Muy bien, pues, muchas gracias Armando y Verónica. Ya contestaron la pregunta que alguien hizo de, si tienen nombres de libros que pueden sugerir para las personas que son nuevos líderes de grupos parroquiales y de la pastoral juvenil. Sí, Armando, tú ya más o menos contestaste la pregunta. Verónica, ¿querías añadir algún libro, algo que te tocó? Sí, tengo muchísimos y me hubiera gustado poder tenerlos aquí e irselos mostrando uno por uno. De hecho, sí tengo, pero de aquí en lo que voy y los agarro, pues ya terminó el tiempo. Pero sí, hay muchos. Por ejemplo, también no sé si conocen la Fundación Pané, Cristonautas, acaba de sacar un libro nuevo, se llama Dios con nosotros, está genial. Está genial y es un muy buen libro, Dios con nosotros. Voy aquí a hacer un pequeño, ¿cómo se dice? Un comercial. A mi mentor de tesis, a Hossman. Hossman sacó un libro hace poco, lo utilicé en mi clase, sobre la catequesis. Está en inglés y está en español. Es un libro de este tamaño súper chiquito. Voy a buscar el título y prometo dárselo a Darius para que se los ponga. No nada más es para catequistas. Está genial para poder hacerlo, para poder utilizarlo en un grupo de jóvenes. Obviamente, todo el libro de la Pascua juvenil que ha escrito Cepi, que los jóvenes utilizan, buenísimo. El Instituto Fe y Vida también tiene muchos libros buenísimos. Diálogos Semanales con Jesús de Fe y Vida, está buenísimo para leer la Biblia con los jóvenes. Te da hasta dinámicas e ideas y usa el año litúrgico. Entonces, es muy fácil de usar y es muy bueno. Sí. Ok. Hay una pregunta. Dice, según la experiencia de ustedes, ¿qué cosas están convocando a los jóvenes? ¿Qué cosas están qué? Convocando a los jóvenes. A los jóvenes. Pues, miren, mi diócesis, todo depende de lo que estés buscando. Ahí, ahorita, los jóvenes en Orange están muy interesados en dos cosas, la espiritualidad y el servicio comunitario. Entonces, eventos de servicio comunitario para servir a los demás, para ver a Cristo en los más necesitados, tienen mucha validez y mucho interés. También, eventos de espiritualidad, oraciones, Adoración al Santísimo, retiros de silencio, como que les dan una apertura al joven donde tiene tantas cosas, tanto ruido, algo de silencio. Apenas también comenzamos un evento de tacos y teología, y a veces tequila. Eso también ha abierto puertas para los jóvenes que dicen, pues yo no estoy listo para un estudio bíblico, yo no estoy listo para algún retiro. Bueno, ven a comer unos tacos y aprende algo sobre la fe. Y como que ha abierto puertas. Pero la verdad, o sea, regreso al punto que dijo Vero, nosotros les preguntamos a los jóvenes, y los jóvenes mismos nos dicen, y ya al escucharlos, uno empieza a crear cosas. Entonces, yo empezaría haciendo la pregunta y respondiendo de esa manera. Sí, en mi diócesis, por ejemplo, rápidamente, como no había y no existía la pastoral juvenil hace tres años, que fue cuando yo comencé a trabajar para la diócesis, lo que más hacía falta y que muchos jóvenes pedían era un encuentro personal con Jesús. No estaban, no sabían qué significaba eso. Entonces, empezamos con un retiro de evangelización. Se llamaba Experiencia Cristo. Y después empezaron, ya cuando tenían ellos, empezaron a formar una relación como más de hermanos, más de amigos. Entonces, ellos nos empezaron a decir, bueno, ¿por qué no organizamos un torneo de vóleybol? Y entonces ya empezaron las actividades así, porque ahí, en mi diócesis, hace mucha, mucha falta que los jóvenes de una parroquia y otra se conozcan. Ajá. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y no vamos a poder contestar todas las preguntas, pero quiero compartir que a alguien le gustó mucho la idea de tacos y teología. Claro, claro. Bueno, antes de cerrar este webinar, les invito a todos a compartir esta información con sus compañeros para que nos acompañen en futuros webinars. Los participantes van a recibir una invitación en su correo electrónico. Siéntese libre de compartir ese correo o esa invitación con otros que también pueden beneficiar de esta experiencia formativa. La próxima, perdón, el próximo webinar va a ser el 27 de noviembre a la misma hora. Y el tema de este webinar es Caja de Herramientas Segunda Parte, Cómo Mantener el Grupo Juvenil. Ajá. Y como he dicho, el 27 de noviembre. Bueno, gracias de nuevo a Verónica y Armando y a cada uno de nuestros participantes por acompañarnos hoy y aún más por su compromiso de acompañar a los jóvenes en su jornada de fe. Muchas gracias a todos y que pasen buena noche. Gracias a todos por participar. Dios los bendiga.